Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a mi canal. Hace días no subía vídeo pero aquí estoy nuevamente, en esta ocasión para explicarles un vals que hizo muy famoso Rómulo Caicedo y que se llama 20 años menos. La versión que haré en este vídeo es una versión fácil para guitarra, ya que la versión original fue escrita en la tonalidad de do sostenido menor. Vamos a pasarle a la tonalidad la menor para que quede un poco más fácil para ustedes que apenas están iniciando en este bello arte de tocar la guitarra. ¡Bienvenidos! Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso ya estoy seguro y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos insabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna, de todas las mujeres volver a una escoquería. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Bueno mis queridos alumnos, para tocar esta bello vals, 20 años, que hizo famoso Rómulo Caicedo, vamos a utilizar los acordes. La menor, la siete, re menor, sol siete y do mayor. Mi siete y la menor. Como siempre una quinta resuelve a la tónica. En este caso la quinta dominante es mi siete, para resolver el acorde la menor. La canción como tal tiene un esquema que se repite la estrofa y coro. La introducción es prácticamente la misma melodía de la estrofa principal. Aquí haríamos, diez, dieciocho, diecisiete repetido. Volvamos con el dedo número cuatro al doscientos diez. Volvemos a diecisiete, dieciocho, diecisiete, doscientos diez, veinticinco, veintiocho y veintiséis. Esta frase sería así. Hacemos un bello motivo melódico en esta parte, donde es veinticinco, veintiséis y sonaría así. Utilizamos entonces esta región, veintiséis y veinticinco. Diecisiete, quince, diecisiete, quince. Esa sería la segunda frase que suena así. Luego hacemos... Podemos hacer veinticinco o diez. Es la misma nota, mi. O quince, cuatro veces, catorce y diecisiete. Luego diez, cuatro veces diecisiete, quince, dieciocho. Ahora, para finalizar, hacemos esta frase. Esta frase la podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer así. Dieciocho, ciento diez. Dieciocho, ciento diez, dieciocho. Retrocedemos al diecisiete. Al quince, catorce, veinticinco, 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 dieciocho, diecisiete, quince, catorce y quince. Esa sería una forma fácil. Lo que llamamos trasteado. O sea, desplazando los dedos en el diapasón. Vuelvo y la hago de esa manera. La otra forma sería así. La otra manera sería así. Es decir que vamos a utilizar el dedo número cuatro para tocar en doscientos diez. Para completar la frase que es exactamente igual a la melodía de la primera estrofa. Cuando vamos a cantar hacemos la menor, la siete, re menor, cada acorde un compás. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado. Luego saltamos al sol siete. Tener veinti años menos y volverte a conocer. Resolvemos a do. De soya estoy seguro, mi siete, y nunca lo he dudado. La menor te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Como les dije, este adornito lo podemos hacer, es opcional. Si lo quieren hacer o si no, mientras van cogiendo nivel para hacer los cambios, pueden omitirlo. Este arreglito sería cincuenta, cincuenta y tres, cuarenta y dos y treinta y dos para hacer el la menor. Pero como les digo, es opcional. Vivir otros veinte años como los que ya pasaron, con tantos insabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra bequería. Vamos con el coro. El coro tiene una similitud con la estrofa, pero hacemos sol siete dos veces. Sol siete y do mayor dos veces. Sol siete y do mayor. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres, volver una escoquera, nunca lo dudaría. Ahí volvemos a estar prácticamente igual al final de las estrofas. Por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Nunca lo dudaría. Por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Bueno mis queridos alumnos, espero que este video haya sido muy claro, muy preciso para entender el PDF que les he enviado con relación a esta canción muy bella y que es un referente de las serenatas de nuestra música de guitarra. Espero que estudien muchísimo, espero también pronto volver a subir un nuevo video tutorial porque había dejado de subir tutoriales y nos vemos en clase.